Tanto en México como en el mundo hay personas que generan ideas, estas pueden ser en el área de la música, la ciencia, el arte, la literatura y estas personas buscan un beneficio económico porque invierten tiempo, dinero y sangre. Pero hay otras personas que se benefician de ellos a robarles sus ideas y ellos ganan dinero. Esto está mal. Es por eso que hay leyes que regulan esto. Si la obra genera beneficios, parte de estos deben ir al autor. Si la obra no puede modificar o distribuir su inconsentimiento del autor. Y cada vez que la obra se vea, debe mostrarse el nombre del autor por lo menos. Esto va a generar más ideas, más dinero y mejor calidad y los autores contentos. A su vez, esto genera más trabajos e innovación. Por lo tanto, es bueno comercializar y entrar en este mundo. Si es que queremos mejorar tanto nuestro estilo de vida como nuestro mundo, debemos ayudarnos a cooperar entre nosotros y apoyar a los autores. Gracias. Gracias.